hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar cómo cambiar de región en el juego porque me están preguntando muchísimo sobre esto de cómo tener la caja premium y porque no la tengo porque me salió ruleta y bla 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 básicamente yo les voy a decir en la región en la que estoy para que ustedes hagan este mismo proceso pero yo no voy a cambiarme a tailandia en esta cuenta porque ya tengo dos cuentas en tailandia simplemente voy a cambiar de región a otra otra región cualquiera por el hecho de enseñarles el método porque en la región la que cual voy a elegir no sé si está la caja premium realmente pero ustedes quieran la caja premium hagan esto pero cambiándose a tailandia yo me voy a ir a indonesia hong kong o algo así porque quiero ver qué onda esas regiones si hay algún evento interesante recuerden a india no se pueden cambiar por el hecho de que obviamente no está bañada en la región esa pero bueno ustedes quieren la caja premium se cambian a tailandia acá está tailandia simplemente eligen esa región yo voy a ir a indonesia oa hong kong creo que a hong kong para ver qué onda esa región vamos a ver vamos a a ver estaba por acá con con acá está hong kong ustedes eligen tailandia a la aplicación no la mencione se llama bp n punto lat acá me estoy comiendo tremendo anuncio no pasa nada bueno en esta aplicación se llama bp en el at la descargan de play store no sé si está en lo que es la app store porque obviamente no tengo pero bueno hacen esto eligen tailandia eligen acá el lugar esperamos nos comemos otro anuncio ahí estamos esperamos que dice haciendo ping listo ponemos conectar acá podemos aceptar aceptamos bueno eso no sé si le va a soltar a todos pero bueno si no le va a conectar directamente listo una vez hecho eso minimizamos esto y vamos al juego bueno yo hice un pequeño corte porque obviamente estoy cambiando en diferentes resoluciones pero bueno abrimos el juego como ven acá estoy conectado a la región de hong kong que vendría a ser china con contra en china no creo que sí pero bueno acá bueno para tardar un poquito el en iniciar por obviamente la razón del pin que va a estar alto y si me preguntan el pin no les va a quedar en esta o sea en este número sino que cuando desactiven la bpn ya el pin vuelve a la normalidad estamos cambiando de región no de servidor atentos a eso esperamos que cargue esta es la única cuenta que tenía para poder cambiar lo que es la región encima es la cuenta de mi novia así que bueno no importa como vemos acá veamos si tenemos la caja premium creo que acá está no acá está la caja premium está todavía ojo en esta bueno en esta región que estoy acá creo que rusia si mal no recuerdo a ver exactamente rusia como ven en esta región no hay caja premium hay algunos eventos más o menos zafables y la quieren chequear pero bueno esta región mucho no me interesa así que bueno cómo cambiar de región como vemos acá estoy conectado a hong kong listo vamos a configuración vamos a esta parte de acá es la primera que aparece ahora y donde dice región le tiene que dar la opción de cambiar si le figuran unos días ahí pues olvídense van a tener que esperar esos días si le sale así simplemente ponen cambiar como ven acá me sale hong kong y dice no podrás hacer otro cambio por 180 días nosotros aceptamos ya les digo en esta región de hong kong no sé si está la caja premium yo simplemente cambio por tener una cuenta en esta región ustedes hacen esto pero en la región de tailandia aceptamos acá el juego se cierra o sea se cierra o sea se cierra la sesión ponemos iniciar sesión de nuevo acaba tardar un poquito esperamos esperamos y ahí está cambiamos de región acá yo les recomiendo que desactiven la vpn yo desde acá esta vpn no sé por qué razón si las de la pausan desde acá no les funciona así que simplemente tienen que minimizar vamos a la vpn y abrió el juego de nuevo vamos a la vpn ponemos desconectar desconectar ahí estamos esperamos un segundo y listo el brother desconectate ahí está dios mío tardó como tres años en desconectar listo hecho eso cerramos la vpn abrimos el juego y acá va a estar ahí cambiando de servidor no pasa nada por eso como en abajo está en amarillo y ahí se puso en verde como vamos acá así pues se puede ver el pin desde acá creo que desde configuración pero en que cargue ahí está ahí estamos país región actual rae hong kong en 180 días puedo cambiar y como ven el pin 54 va a ir bajando 48 y así así que el pin quedó normal gente me di cuenta que mientras estaba editando el vídeo había o sea había cambiado de del juego a lo que vendría a ser la aplicación de vpn y se veía para el trasero pero bueno acá estamos de nuevo les voy a mostrar pero en que esta mierda qué es eso abrimos a configuración les muestro nuevo estoy en hong kong país actual rae hong kong 180 días cambié exactamente recién y bueno les había mostrado también en esa parte que estaba la caja premium de la que está actualmente como vemos acá tenemos la caja premium en la región de hong kong así que no necesariamente tienen que cambiarse a la región de tailandia que es en la que estoy yo y tengo mi caja premium pero bueno simplemente se pueden cambiar a hong kong y vamos a chusmear nuevamente los eventos porque se los mostré y es más que cuando los mostré todavía no eran las nueve comenzó las nueve y veintiuno what the fuck y había otros eventos acá que bueno que se que terminaron que son los del hombre araña así que bueno luego tenemos acá algunas cositas más les voy a mostrar uno por uno está este evento en la región de china hong kong el cual pueden ganarse este traje simplemente jugando ganando siete partidas después bueno tenemos esto de acá algunos eventos más que bueno no son tan interesantes tenemos bueno esto ya lo mostré recién acá les muestro que hay demostró todo para que ustedes vean qué cada uno de los eventos no obviamente bueno tenemos esto debo tenemos esto lo de metro acá abajo tenemos estos de acá los cuales bueno ojo tengo para cajitas para canjear acá tenemos esto 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 y esto y nada más simplemente creo que está como cualquier otra región pero tenemos la caja premium me fijo casi salió algo porque en argentina de poder no se actualizan los eventos así que nada no hay nada nuevo simplemente eso veamos acá como vemos ojo se nos fueron los modos en el ángel como ustedes saben el día 15 exactamente hoy o sea después de no es se cumple 15 es tendría que salir el evento de sus que dicen pero puede que salga después de las 11 así que a esperar un poquito más y nada gente así de esta manera pueden cambiar de región en el juego y tener la caja premium y alguno que otro evento recuerden la región que tengo en la cuenta esta de acá es la región de china la región en la que estoy yo es la de tailandia así que nada están ustedes decidir cuál de las dos quieren cambiar pero bueno yo les digo cualquiera de las dos les va a dar la caja premium que es lo más importante así que nada si les sirvió este vídeo no olviden dejar su like suscribirse y nada yo me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y